ácidos carboxílicos esto es un ácido carboxílico tiene un carbono, tiene un oxígeno en un lado y un OH en otro y ya es una mezcla de todo un ardehido con un arco allí, vamos, una locura porque este es el del alcohol y este es el del ardehido esto se llama, o se nombra así, ácido lo que sea, oico esto sería ácido, como tiene dos carbonos etanoico pero esto se puede complicar todo lo que quieras tu le puedes poner aquí tres aquí te pongo uno y aquí te pongo otro y lo relleno este esta relleno, este esta relleno y este le falta este sería el ácido propanodioico propanodioico porque tiene dos una locura que si esto es una locura pero es que incluso se pueden mezclar con los dobles enlaces es decir yo te puedo poner un ácido propanodioico y a ver dónde encaja tu eso tendría tres carbonos y como tiene un ENC tiene que tener un doble enlace es decir, tiene que tener un oico en algún lado pero aquí necesitas doble enlace aquí no lo puedes poner porque este ya tiene cuatro el doble enlace tendría que ir ahí ¿pero por qué tiene que tener un doble enlace? por el PEN si no sería propanoico propanoico tiene que tener un doble enlace este le harán faltado a este uno y al otro cuatro y ya está